¡Se llegó la hora, mi raza! Fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe en Las Tortugas, Michoacán, municipio de Puruandiro Este 12 y 13 de enero del 2022 lo celebramos a lo grande con dos espectaculares bailazos Iniciamos el día 12 de enero Desde el Merito Siragüen llegan ¡Los infinitos de Siragüen! La vaquilla se mojó con el toro fundamental La vaquilla se mojó con el toro fundamental Y por primera vez La presentación estelar Nada más y nada menos Que el orgullo de Guamuchil, Sinaloa ¡La séptima banda! Se defiende Ella tiene todo bien acomodado Por atrás y por enfrente ¡La séptima banda! ¡Qué tonterías! Y es que al marcharte yo fui el que perdía Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Para cerrar con broche de oro El día 13 de enero Desde Tuzantla llegan Los más perrones de tierra caliente ¡Los players de Tuzantla! ¡Los players de Tuzantla! Anoche en un sueño Tú me diste un beso Anoche en un sueño Tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién me da mirada? Que no puedo explicarme Y para guapanguear bonito la bota Conjunto la industria norteña Estos dos eventos son totalmente gratis Gracias a la gente de la comunidad Organizadores Y la raza que radica En la Unión Americana Gracias por hacer estos eventos posibles Te esperamos en las Tortugas Michoacán Municipio de Puruandiro No olvides llevar tu cubrebocas Contaremos con todas las medidas de salud No te los puedes perder ¡Allá nos vemos rosa!